Ciudad de México Ciudad de México, a dos días de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, suman 50 las comitivas o funcionarios de otros países que llegan a la Ciudad de México este jueves. Esta tarde arribó la vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay, Lucía Topolanski, y el procurador general del Estado de California, Xavier Becerra. ¿Qué es la Secretaría de Relaciones Exteriores? Director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Aaron Michael Ocuay, presidente del Parlamento de Ghana, Javí Belmalki, presidente del Parlamento de Marruecos, y Abdelkader Ben Salah, presidente del Senado de Argelia. Para la noche de este jueves se tiene prevista la llegada del rey Felipe VI de España, a las 10 y 15 de la noche horas. Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, informó que ella será la encargada de recibirlo y darle la bienvenida en el hangar presidencial. También llegará Josep Borrell, Sfontéllez, ministro de Asuntos Exteriores, y una comitiva de 35 acompañantes. Así como Niel Sanen, viceministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Pieter de Krem, secretario de Estado para Comercio Exterior de Bélgica, Shen Yueyue, vicepresidenta de la Asamblea Popular de China, y Olga Epifanova, vicepresidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia. Además, arribará el gobernador electo de California, Gavin Newsom, el secretario general adjunto de la OEA, Néstor Méndez, y su esposa, Elvira Rosela, así como los ministros de Salud y Fuerzas Armadas de Reino Unido, Caroline Dinenaych y Mark Lancaster, respectivamente. Por la madrugada del viernes aterrizarán Sergi Kislitia, viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, y Rodolfo Leysi Tamayo, director de Medio Ambiente de la OCDE. A lo largo de este jueves y hasta el sábado, se espera el arribo de 36 mandatarios y representantes de Estado. El acceso principal del hangar presidencial es vigilado por alrededor de una decena de elementos del ejército y de la Secretaría de Marina. En el lugar también han transitado agentes de la Policía Federal custodiando algunos vehículos oficiales que ingresan al hangar. En esta nota, CDMX Andrés Manuel López Obrador. ¡Suscríbete al canal!